Hola, soy Zaira y esto es Cuna Tiburón. No es algo que haya querido, fue algo que me llamó la atención. Una vez jugando mis tíos, mis primos, me dicen, ven, métete, vamos a jugar. Me pongo a jugar con ellos y digo, no, me gusta, voy a intentarlo a jugar. Me empecé a llamar, a llamar la atención y lo empecé a practicar. Me iba con mis amigos a jugar. Al jugar con ellos mucho tiempo me sirvió y ahorita, no sé, no me da miedo jugar. Como jugadora me describo rápida, técnica y nada más. Fue una emoción muy grande, porque creo que cualquier niña sueña con esto. Y ahorita que se me dio la oportunidad, la estoy aprovechando mucho para salir adelante. O sea, yo no me quiero quedar aquí, quiero sobresalir en el fútbol. Entré como en pánico, me dio, no, alegría, no sé, fueron cosas que no, y pisarlo y jugar un partido aquí fue algo muy emocionante. Algo que se me ha dado la oportunidad a hacer y creo que hay que aprovecharlo mucho. Mis ratos libres es de escuchar música y ver videos de fútbol. Me gusta mucho la bachata y la electrónica. Mucho, mucho, mucho. Es como que me motiva a seguir, a hacer, a entrenar. Esa es mi motivación. A mi mamá. Todo lo que hago, siempre he dicho que va a ser por ella, porque a pesar de que, siempre he dicho que a pesar de que ella no le entiende al fútbol, siempre me ha apoyado. Y ahorita que se me dio la oportunidad de jugar aquí, a pesar de estarlo haciendo por mí, lo hago por ella. Porque ella me ha apoyado muchísimo y quiero salir adelante para sacarle a ella. Invitarlos a que nos apoyen. Tal vez los resultados no son los que esperaba mucha gente o igual a los que esperábamos nosotras, pero se van a dar. Con el trabajo que hemos venido haciendo, los resultados se van a empezar a dar.